Muy contento, la verdad que no me lo creía cuando me lo dijeron, pero sí, sí, muy contento y nada, una experiencia inolvidable y a seguir intentando conseguir más. Lo primero, intentar debutar y luego ya todo lo que venga, bienvenido sea. La verdad que desde el primer momento que salió la convocatoria ya me empezaron a mandar mensajes y nada, muy orgullosos de mí y yo creo que estamos todos muy contentos y que siga así, la verdad. Seguir trabajando lo primero, muy duro y lo que venga, pues perfecto. Por mi padre, desde muy pequeño me enseñó que el fútbol era el mejor deporte, yo creo y la verdad que desde ahí con tres años empecé a jugar y la verdad que muy bien, genial. Principalmente un orgullo porque representar el escudo de Lobio es yo creo que lo mejor que hay siendo un jugador asturiano y la verdad que un orgullo y luego una alegría inmensa poder marcar goles y jugar con la camiseta del oído, yo creo que es lo mejor que hay para un futbolista asturiano. Yo creo que va a ser una muy buena temporada porque tenemos muy buen equipo y yo creo que podemos hacer muchas cosas muy grandes, no empezamos muy bien con ese derbi, pero yo creo que va a ser una temporada para el recuerdo.